¿Cómo vamos a hacer este alfajor? ¿Vamos con el alfajor? Muy bien. Arrancamos el alfajor. A ver. Entonces, ¿con qué vamos a arrancar? Con los rellenos. Hay tres rellenos posibles en el kiosco. Los vas a encontrar de dulce de leche. Sí, es verdad. Los vas a encontrar de limón. También. Y de marroco. Sí, es cierto. Lo que les voy a enseñar es el tip de los rellenos. Entonces, vamos a arrancar con azúcar impalpable. Sí. Que la vamos a tamizar en un bowl. Y a este azúcar impalpable, cuidado, Kari. ¡Ay, qué rico! Ahí va. Le vas a agregar cucharadita de jugo de limón. ¿Cuántas? Poquitas. Arrancás a hacer esto y arrancás a batir. Esto tené cuidado porque si arrancás todo, si pones todo el limón de golpe, te queda un glase fluido. Y lo que no queremos, justamente para que sea un relleno de alfajor, es que el glase sea fluido, sino que nos quede... Los rellenos de los tres sabores arrancan de esta manera. No, solamente el de limón. Ah, solamente el de limón. Solamente el de limón. El azúcar impalpable con jugo de limón vas uniendo ahí. Y cuando ves que ya te queda, ves, ahí bien espeso, este es el punto para rellenar la galleta de arroz. Es un glase de limón, bien, bien, bien tomado. Solamente impalpable con limón. Bien tomado, te queda bien blanquito. Acá una cucharita. ¿Qué me da? Acá. Claro. Una cucharita. Fijate. Espectacular el sabor. ¿Viste? ¿Te parece? Sí, está buenísimo. Es buenísimo. Entonces, el relleno uno, que es el glase de limón, lo tenés resuelto. Resuelto facilísimo. Yo he creído esto nada más. Sí, está buenísimo. El relleno dos, más fácil todavía. El relleno ese de chocolate con pasta de maní. Sí. ¿Qué haces? Agarrás chocolate con leche. Sí. Agarrás manteca de maní. La pones a derretir al microondas. Vas a mezclar los dos ingredientes. ¡Qué rico! Y los vas a poner adentro de una manga hasta que se enfríen. Perfecto. Acá tenés el relleno número dos. Buenísimo. El relleno número tres es dulce de leche reducido en grasa. Dulce de leche light. Dulce de leche que tiene menos calorías y que tiene menos cantidad de grasa que el normal. Excelente. Ahora, simplemente vas a comprar galletas de arroz. Sí, las que quieras. Que pueden ser o bien cuadradas o bien redondas. Yo cuando estoy muy golosa, me agarro uno de estos con dulce de leche. Impresionante. Entonces, para el relleno uno, agarrás un poco del glase, le untás una capa, ¿sí? Los vas a pegar como si fuese un alfajor con la parte recta para arriba. Muy buena. Y ahí empezás a tener toda la cantidad de alfajores armados, ¿sí? La otra placa, Rodríguez, que tiene. Exactamente. Con el dulce de leche, misma situación. Con el chocolate, lo mismo. ¿Querés uno grande? Ahí va. Le pones una cantidad de relleno hermoso. Le pones relleno. ¿Sí? ¿Para qué? Para que te dé la saciedad del dulce. Porque te estás cuidando. No te podés comer el alfajor normal. Comete uno de estos, pero comételo bien. Entonces, una vez que los tenés así, rellenos, con dulce de leche, con chocolate, con la pasta, lo que vas a hacer es bañarlos. Es facilísimo esto, Rubia. Buenísimo. Hay que hacerlo. Pero aparte, Cari, lo que te rinde. Claro, y es mucho más económico. Y de un paquete de galletitas de estas, vienen como 20. Claro. Entonces, de un paquete solo sacás 10 alfajores. Y salen, lo mismo que te cuesta, dos alfajores comprados de kiosco. Así es. A tenerlo en cuenta. Vas a agarrar chocolate amargo y vas a agarrar chocolate blanco. Y opciones de bañado. Opción uno, le bañás la mitad con chocolate negro. Perfecto. Lo dejas secar y le bañás la otra mitad con chocolate blanco. Perfecto. La otra opción, esta, te lo tengo que decir porque es la verdad, engorda más. La de chocolate blanco engorda más. ¿Por qué? Porque el chocolate blanco engorda mucho más que el negro. Tiene más cantidad de grasa. Porque tiene leche, porque tiene azúcar y porque no tiene pasta de cacao. Es todo grasa. ¿Sí? Entonces, engorda un poquito más. Pero bueno, si estás con muchas ganas de dulce, le das al chocolate blanco y no pasa nada. Ahí los vas a dejar enfriar. ¿Cuántas cosas que estoy aprendiendo en este programa? Muy bien. Se aprende, se aprende. Sí. El mejor chocolate blanco, cuando te estás cuidando, siempre, siempre va a ser el chocolate amargo. Claro. Te estás cuidando, chocolate amargo. Y mi combinación preferida es galleta de arroz, dulce de leche, chocolate amargo. Las bañás, las dejas enfriar. ¡Estás buenísimo! ¡Chiquísimo! Golosina de arroz en un minuto. Las dejas secar. ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! Mirá, yo tengo uno que ahora me lo voy a comer. Tenés que hacerlo en tu casa. Facilísimo, rápido. Riquísimo. A ver los ingredientes. Mostremos la placa, por favor. Para estos alfajores de arroz, vas a necesitar galletas de arroz inflado, cantidad necesaria. Para el glacé, azúcar impalpable, 300 gramos. Y jugo de limón, una unidad. Para el relleno de chocolate, chocolate amargo, 200 gramos y pasta de maní, 150 gramos. Para el relleno de dulce de leche, dulce de leche repostero, cantidad necesaria. Y para bañar, choco.